Son unos caras villanones, han pedido nomás y se va de un momento a otro ¡Lecho ya! ¡Peleado, viejo! ¡Tome! ¡Ah! ¡Mai, no querido! ¡Qué poquito le aguantó! ¡Iba a ser lindo el de Coraje! ¡Los vamos, los vamos por Romero del Paliente número 3! ¡Un rosado! ¡Bien lindo, pingo, ¿qué? ¡Vamos a verlo, el paisano! ¡Ahí salió por la costa, la mano, lo carga el costado! ¡Y allá se apartan! ¡Vaya a saber qué pasó! ¡Yo, en este tema, Moro dijo! ¡Por el hombre me dirijo! ¡Según todos observaron! ¡Hace bien si se apartaron total! ¡No tenía! ¡Con el auto de Gonzalito! ¡El papá de Gonzalito! ¡Al ya en la cañada! ¡Los vamos, los vamos del uno, los vamos del uno! ¡Está el zurdo jinete entre reanos! ¡No va a buscar lindo! ¡Le abrió grande la pata! ¡Me la picó el rayo palante! ¡Bueno! ¡Belito se me quedó! ¡Allí no! ¡Sanchi! ¡Atención que Corco vea la gateada acá! ¡Vamos a ver! ¡Gachi! ¡Gira Sanchi! ¡Porque era de Sanchi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el hombre de Palenque número 2! ¡De Palenque número 2! ¡Cristian Percara! ¡Cristian Percara! ¡Felame a la bandera de Gautito Gil! ¡Si le van a defender! ¡Está quietita la gateada! ¡La va a sorprender porque le abrió grande los tenedores! ¡Vamos a verlo al paisano! ¡La prendió a la Sanchi! ¡Locó para afuera! ¡Lo echó al encostado! ¡Y le gana! ¡Lo miró! ¡Y dijo que volvía acá! ¡Y allá quedó en el camino! ¡Del amigo Mario Benítez levantando el brazo del jinete! ¡Se va de un momento a otro! ¡Le va a buscar bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡A ver qué hace! ¡Qué hace la compartida! ¡Una petiza tostada! ¡Lo picó para adelante! ¡En el medio no está en el costado! ¡Mira! 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 Le llevaba entonces yo pensaba que me le iba a quedar ¡Los vamos del paréntesis número uno! ¡Los vamos del paréntesis número uno! ¡Y lo tenemos en un costadito! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la nota! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué cuerpito pa' jinekear! ¡Qué cuerpo pa' jinekear! ¡Dónde el tiempo se proyecta! la nena rebelde, miren que pelaje nos vemos el lunes parece un ciervo mira, se va al monte para el David Benítez para el David Antamirano, perdón lo tenemos cruzando el brazo la sal fina le ha puesto ahí está una tostada linda una tostada maracana de buen cuerpo y buen estado la chetilla tiene, vamos a ver no va a cruzar Antamirano, mi copa delante la tengo a los carros de los cabos y no puede llegar el hombre el amigo Antamirano la sal fina Tigre Bultay, la nena rebelde de Martín Arleta para cerrar esta categoría de la crina, vamos a ver los paisanos el tigre Bultay, la nena rebelde y todo bueno lo rebeldió el tigre bueno, ahí hemos cumplido el tigre Melio cayó ahí estamos, estamos aquí vamos a empezar un poco como tu y me la voz como olvidarte mi querido barrio el Chaco si en época ya lejana yo fui cantor en tus bares artista en tus escenarios y amante en tu serenata por supuesto no te olvido si yo la hembro de rosa de luna por bugemio y calavera mil problemas he tenido a ver muchas gracias muchas gracias como le va mi amigo como a verte pero qué cosa que se está poniendo linda la volvenda así me gusta así me gusta así me gusta así me gusta vamos para que baje la sala con fuera no te olvido no te olvido ¡Ahora me gustaba! Un saludo para la gente de Uruguay, de Concesión, de Casero, donde tenemos un montón de amigos, a la gente de la televisión, este programa de inicio, un abrazo grande para vos mi amigo. Y así me gusta, y así me gusta, y así me gusta. ¡Ahora me gustaba! ¡Oh, lo adivino la fidebra que se adueña de las mentes, y vencia que está latente para calmar viejas penas! ¡Entre amigos y llámame despierta a la madrugada! ¡Ahora me gustaba! 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 a seguir, tenemos de todo, recién estamos templando la guitarra, y bueno, le hacíamos un poco de cumbia a la cumbia, hay una cumbia del picaflor.